Hey buenas a todos, acá In The Pro Man y esta vez vamos a jugar Five Nights at Freddy's Como en la anterior vez lo dejamos en la noche 2 Entonces, les voy a dejar de hablar y vamos a comenzar Comienza A ver, en la anterior vez no hablé nada, así que voy a explicar Cómo se juega este maldito juego A ver, primero Por ejemplo, si Bonnie lo encuentran acá, tienen que cerrar la puerta La misma cosa con chica que lo vas a encontrar acá Por ejemplo, tienes que quedarte mirando a Foxy Si Foxy lo ves viniendo por acá, lo tienes que cerrar la puerta lo más rápido posible Ahora Freddy Freddy es la miércoles, aparte de ser el principal de todos Si lo ves acá, tienes que cerrar la puerta rapidísimo Porque si no, te mata Es el mejor de todos Ahora sí, vamos a comenzar Wow Gasté demasiado poder hablando, explicando el juego Bueno, no importa Esto vale la pena Ya, es la una Supone que Bonnie ya se fue Sí, ahí está Y Foxy abrió No, todavía no abre Ok, es la una y todavía no pasa nada Todo va bien, todo va bien Todo va bien, todo va bien hasta ahora La abripa de error ¡Aaah! ¡Foxy! ¿Qué onda, Foxy? ¡Foxy! No voy a pasar este juego si no soy demasiado bueno ¡Ah! ¡Miserable, miserable! ¿Dónde estás? Amigo ¿Hace 40 en un momento? No Pizza No, screw you No No pueden hacer esto tan rápido No ¡No! ¿A dónde te fuiste, chica? ¿A dónde te fuiste, chica? ¿A dónde te fuiste, chica? No No molesten Son las tres Yo tengo 47% Ok, ok, ok Ok, ok Nada Nada Eso fue Como estaba planeado ¡God dang it! Esto lo voy a terminar rápido Son las cuatro Ok Ok ¡Ah! ¡Ah! Hola, amiguito ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Amigo? Amigo ¡Ya soy chica para de mirar! ¡Ah! Ok, chica no se movió Que se movió, creo que fue Bonnie No, sí se movió chica ¡Ah! Este juego ¿Saben qué? Sé que me sé que se me va a acabar la batería Así que punto Me lo gasto todo ¡Ay, caracho! ¿En serio no? ¿Qué haces, guay? ¡Ah! 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 Gracias.